Estamos en Sarvenia. Hemos venido a pasar unos días aquí. Todo este proceso, pues, ha habido momentos de incertidumbre, de pensar que sí, pensar que no. Ha habido muchas amenazas, mucha presión, muchas declaraciones y noticias feas en contra, no solo de mí, pero también de mi familia. Cambiar a un eterno rival no es una decisión fácil. Gracias por ver el video.